Y los cielos lloran, ¡oh! Música Son los brillos de sol ayer Y a los dos alumbró tu voz Pero el cielo se ha oscurecido Nuestro amor se marchó Y los cielos lloran, ¡oh! 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 Tendiendo que sufrir Los torrentes se formaron Con milagrimas y el cielo Porque tú Te fuiste así Y los cielos lloran, ¡oh! ¡oh! Música Y los cielos lloran, ¡oh! Y los cielos lloran, ¡oh! Comprendiendo mi sufrir Los torrentes se formaron Con milagrimas y el cielo Porque tú Y los cielos lloran, ¡oh! Lejos de mí Y los cielos lloran, ¡oh! Y los cielos lloran, ¡oh! Y los cielos lloran, ¡oh! Gracias por ver el video.